Hoy más que nunca, los productores pecuarios reducen el uso de antibióticos a fin de preservar su efectividad en la salud humana. Como resultado, han surgido los aceites esenciales como una alternativa viable a los antibióticos. Desafortunadamente, algunos productores obtienen resultados inconsistentes por la visión limitada de cómo funcionan estos aceites. Las investigaciones y la experiencia práctica han demostrado que para que los aceites esenciales trabajen de forma consistente, necesitan hacer más que solo inhibir patógenos. En este video veremos cómo los productores pueden lograr un desempeño consistente al ir más allá de lo antimicrobiano. Comencemos con un poco de ciencia. Los aceites esenciales se extraen de plantas y están hechos de compuestos químicos naturales llamados fitonutrientes. Estos fitonutrientes o nutrientes de las plantas no brindan nutrición, sino que son potentes defensores de la salud. Pensemos en el licopeno, fitonutriente que se encuentra en los tomates por sus propiedades antioxidantes. También en la cafeína, fitonutriente de los granos de café conocido por sus propiedades estimulantes. Hay más de 100.000 fitonutrientes que se clasifican en 12 grandes categorías, cada una con capacidades diferentes que impactan en la salud. Es importante esta amplia gama de fitonutrientes porque la diversidad tiene un gran impacto en su efectividad. Todos hemos escuchado que durante el día debemos comer 5 porciones de frutas y vegetales. Sin embargo, sabía que comer cantidades más pequeñas, con mayor diversidad, es mejor que comer una gran cantidad de menor diversidad. Por lo que, en lugar de comer 5 tomates, debemos consumir un arcoiris con 5 colores diferentes por la diversidad de fitonutrientes que obtenemos. Por casi dos décadas, RALCO ha usado los aceites esenciales para mejorar la salud y el desempeño del ganado. Con nuestras investigaciones, encontramos que la combinación y niveles adecuados de fitonutrientes pueden rendir un resultado mayor que la suma de sus partes. Esto nos llevó a desarrollar una propuesta patentada para formular productos a base de fitonutrientes que nombramos NEXUS. Formulamos con 8 propiedades principales para mejorar la salud y el desempeño general de los animales. Consideremos ahora el modo típico de usar los aceites esenciales en el mercado actual. Muchas empresas solo se centran en las propiedades antimicrobianas y en la reducción de patógenos, como si se tratara de antibióticos. Estos productos tienden a tener 5% de principios activos y potencian los fitonutrientes carbacrol y timol por sus propiedades antimicrobianas. Como resultado, reducen la carga de patógenos, pero en el proceso también reducen a las bacterias benéficas. Creemos que esta es una estrategia limitada y de corto alcance que ocasiona resultados inconsistentes porque no apoya a la salud general. En RALCO tenemos un enfoque muy diferente. Por ejemplo, además de las propiedades antimicrobianas, también le damos prioridad a la exclusión competitiva y a la regulación inmunitaria. Un producto típico de RALCO contiene 17.5% de principios activos con una amplia gama de fitonutrientes que incluyen una fibra prebiótica patentada llamada ActiFive. Hemos aprendido a reducir la carga de patógenos de forma tal que evita un impacto negativo en la población de bacterias benéficas. De hecho, nuestro enfoque preferido es apoyarlas y alimentarlas para generar un ambiente que les permita aumentar mucho en número. Luego, estas bacterias reducen el pH ambiental y producen compuestos antimicrobianos que prácticamente desplazan a los patógenos en la obtención de recursos. Al mismo tiempo, recubren y protegen la pared intestinal para limitar la capacidad de ataque de los patógenos. Estas bacterias benéficas aumentan también la producción de butirato, que es la principal fuente de energía del desarrollo, maduración y salud de la pared intestinal. Esto fortalece la integridad del intestino, por lo que las toxinas no logran pasar y permiten una mejor absorción de nutrientes. Además, se observa un incremento en la actividad de las células caliciformes para reforzar la capa mucosa, una barrera importante que mantiene a raya a los patógenos. El aumento del butirato también es fundamental para el crecimiento y maduración del sistema inmunitario. Como resultado, se fortalece el sistema inmunitario para que los animales estén mejor preparados para los desafíos. El enfoque patentado Nexus solo lo tiene RALCO y garantiza que los productos de aceites esenciales sean una herramienta consistente y efectiva para las modernas operaciones pecuarias.